¡Hola! Hoy me voy a ir a grabar un vídeo de K-pop... Vale, no, no voy a grabar ningún vídeo de K-pop, pero podría porque estoy vestida para la ocasión y es que os voy a enseñar algunos looks de music videos de K-pop que básicamente podréis llevar en vuestro día a día siguiendo las nuevas tendencias que se vienen en primavera-verano O sea, un videazo que se viene gracias a YesStyle, todo lo que os voy a enseñar son de ellos Tenéis también nuestro código de descuento que ya sabéis que podéis usar para llevaros un 10% en cualquier compra sea en estas cosas o en otras, no os olvidéis de usarlo, este u otro porque al final siempre vais a ahorrar un poquito en vuestra compra Y ahora vamos a lo que nos ocupa en este vídeo, que son estilismos Como os digo, a mí hay muchas cosas del K-pop que me gustan y sobre todo es la moda Hay muchos outfits que yo digo, me los quiero poner, pero es verdad que hay algunos que no son tan ponibles como otros porque al fin y al cabo son para actuar, para salir un vídeo haciéndolo todo Así que no son tan ponibles, pero los tres que os traigo hoy son súper ponibles Como os digo, uno de ellos es el que llevo hoy y voy a empezar ya con este porque es que me encanta De eso si lo podéis adivinar ya viéndome solamente así, estaréis viendo en pantalla el look completo porque voy bien vestida, igual que Seulgi Este sería un look inspirado en Seulgi Para el álbum de Perfect Red Velvet, en realidad todos los looks de ellas en ese álbum me gustan La verdad es que son bastante llamativos y además que van con las tendencias de ahora Pero el de Seulgi tenía cositas así que me gustaban más Y aunque no he podido conseguir exactamente todo porque, a ver, ya sería como too much Es verdad que ellas llevan como cosas de marca y al final en YesStyle podéis encontrar cosas parecidas Pero no exactamente lo mismo Pero he intentado ponerme todos los accesorios, ponerme también como el cinturón y tal Y yo creo que esto es algo que yo podría llevar perfectamente en la calle Quizás un poquito más, no sé, menos recargado Porque al final es como demasiado too much, muchos colores Pero creo que es un look que lleva muchas cosas que se llevan ahora Por ejemplo, los croptos en tonos pasteles Los vaqueros así como más anchos A lo mejor lo de roto no se lleva tanto, tanto, tanto ahora Pero el que sean así anchotes y tal Sí se lleva muchísimo Las medias de rejilla es algo que es muy noventero Así que yo creo que si os ponéis este look vais a triunfar También es verdad que yo creo que el point de este look son los accesorios Así que podéis también añadir un poco de vuestra personalidad al usar diferentes accesorios Y ya añadirle como los toques para que no sea exactamente igual al de Sulby Sino que sea una inspiración El siguiente look que os voy a enseñar es de las chicas de Twice para el vídeo I can't stop me Esos outfits son súper guays La verdad es que son muy parecidos entre sí Entonces en realidad no he cogido como uno en concreto Sino un poco la inspiración en esos outfits Os voy a enseñar Y sería básicamente este conjuntito de aquí Que seguro que ya estáis viendo porque me la estaré probando Y sería básicamente un conjunto de camisa y falda Como veis los tonos son como así un poco diferentes amarillos Un poquito más mostaza Pero todo como muy suavecito No son colores neón Siguiendo un poco el rollo de tonos un poquito más pastel Además se lleva muchísimo este tipo de cuadro Así que yo creo que también tenía que estar como algo de estas tendencias Pero lo que sí sin duda se lleva un montón Es el hecho de que sea un conjunto como de lo mismo Que la parte de arriba y de abajo sea el mismo conjunto Sea por el estampado, sea por el color, sea por el estilo Pero el llevar como un conjunto así de las dos piezas igual Lo veo en todas las tiendas Así que se me ocurrió que este sería un buen look también inspirado en K-pop En algunos artistas para llevar también en el día a día Porque esto es lo que en realidad te puedes poner así con algún accesorio Un poquito más discreto Porque quizás esto tan amarillo le pones muchas cosas Ya va a ser too much Pero a lo mejor con blanco, un bolsito o algo así Pero sí, yo creo que esto es algo que está muy guay también Para la primavera-verano porque además este por ejemplo El conjunto que he cogido de YesStyle es fresquito Así que se puede poner todavía cuando haga calor Así que nada, este sería el siguiente conjunto Y el último look también es de mis favoritos Bueno, los tres me gustan Pero es que este también me parece muy divertido Y sería de Blackpink, como no, tenía que incluir uno de ellas Y sería más bien de Jenny en Ice Cream El conjunto sería este de aquí Básicamente sería como un polito crop top Que de nuevo crop top se lleva mucho, exactamente Así que tenía que tener uno así como más de niña buena Y la faldita plisada que obviamente también lo estáis viendo en todas partes O sea, en Verska, en Plural VR, en Stylvario Están en todas partes Pero esta es como una plisada con mucho más vuelo Básicamente la tela es como mucho más ligera Evidentemente también tiene pantaloncito debajo Para que no se nos vea nada Y tiene este detallito ¿Dónde está? Ah, aquí Tiene este detallito que la de ella creo que es de Nike Así que bueno, los de Jess Style Tiene esta opción Que es muy parecido realmente al look que ella lleva También en el vídeo Un poco quizás combinación entre el de Jenny y el de Rosé Pero me gustaba más como el de Jenny en total Así que este también tenía muchas ganas de hacerlo No solamente porque me parece que va muy bien para las tendencias de ahora Si lo vean porque me gusta mucho En realidad todos los looks de ese vídeo me gustaban Así que tampoco sabía cuál elegir Sabía que quería uno de ese vídeo Me parece muy bueno para el día a día Ya es que lo veo y pienso en el verano Supongo que por el vídeo Porque es como muy veraniego Pero también blanquito y tal Evidentemente va con todo Podéis ponerlo tanto junto como por separado Con otras cosas que tengáis en casa Pero este también me ha encantado Así que estos eran los tres looks que he elegido Me gustaría hacer como más adelante más como challenge de este estilo Como intentar imitar tanto estilos como de K-pop En vídeos musicales Como a lo mejor de street style Algunos grupos, algunos no sé Incluso grupos masculinos No sé, decidme en comentarios Si queréis que imite el estilo de algún ídolo en concreto O algún tipo de estilo Decídmelo porque me apetece mucho hacer como vídeos así Y el que sí se viene seguro que me lo habéis pedido Es estilos para llevar en diferentes zonas de Seúl O sea, en Honde, Itewon, Gundam, etcétera Ese lo tengo pendiente Seguramente también lo tendréis por TikTok Porque ahí estoy súper activa Pero sí, espero que os haya gustado Si es así, dejadme un súper like Suscribíos si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye